De las palabras me las no creé Y soñando con tus sueños volví a nacer Se escarcharon dos motivos Para no desear tus labios Y ahora invierto las canciones Que hablan de desolaciones En mi querer Corro más que el segundero de mi redón Tiene la hermana que vuela mi corazón Tengo un pañuelo cerrado En el que te abriendo un beso Para cuando llegue el día Que asesine a la agonía Con tu canción de vida eterna De nunca pierdo la sabía justa Que para el mundo no te esperaba Y lo comprendo Pero Hoy has vuelto a rociarme Desfriada Ya sacaste de mis noches Mi voluntad Ten en cuenta Que mi sangre Ya les va por mis labios Que no aguantan Tantas estrellas Y revientan En la acera De tu portada En el mar De las palabras Me desnudé Bravo, bravo